Y este fenómeno increíble realmente, se ha probado que es así y su primera aplicación era la cadena de multiplicación se fisiona un núcleo con un neutrón, salen dos, esto va a dos otros núcleos y así con una velocidad de dos mil generaciones por segundo hay esta multiplicación y con esta velocidad de dos mil generaciones por segundo se genera energía, entonces eso era la bomba, si uno no controla esta y así inició lo que se llamó la ciencia atómica en los años 40, desarrollado hasta bombas pero allá se ha desarrollado el conocimiento del núcleo y después se ha dado todo, una rama muy importante de utilizar esto por fines pacíficos y así salió la planta nuclear que hoy en día está, yo no sé cuántas plantas hay, creo unos 250 en algunos países del mundo y todo esto está, decimos, listo para cuando tenemos realmente en perspectiva de no tener más gas o petróleo a precios razonables de poder reemplazar esto la inversión en una planta nuclear es enorme, la inversión es muy alta pero el combustible, el uranio mismo es muy barato el conjunto hace que es competitivo yo soy belga y Bélgica tiene una producción de electricidad nuclear unos 67% son a base de esto, en dos plantas entonces realmente si su aplicación tiene importancia para todos los países por ejemplo el vecino Chile está realmente pensando en esto porque no tiene gas, no tiene hidro o muy poco y esto lo está frenando del hecho que los precios de electricidad son muy altos Así es Ingeniero, vamos a hacer una primera pausa para hacer la tanda comercial y luego vamos a hablar de la situación en nuestro país, el Perú cuánto tiempo necesita para justamente hacer una planta nuclear cómo se utiliza y qué pasos tiene que seguirse rigurosamente porque cada uno de ellos requiere un control muy preciso y un control internacional porque estos minerales requieren de este gran detalle vamos a hacer un corte y retornamos con más información estamos con el ingeniero Klaus Heiss justamente ingeniero belga que nos está detallando esta problemática un corte y retornamos Estamos ya de retorno con el ingeniero Klaus Heiss es ingeniero belga y también tiene una especialización de energía nuclear estamos hablando en el país, en el Perú qué es la ventaja que si es que en nuestro país el tener mineral de uranio en muchas zonas sobre todo en el sur es una ventaja o es un elemento más que se debe tomar en cuenta en el desarrollo de energía nuclear para generación de electricidad en nuestro país y además qué pasos hay que seguir para justamente poder ser una potencia que genere energía eléctrica a partir de la energía nuclear Ingeniero Heiss esto de tener en nuestro país ya el mineral qué ventaja o qué significa para el país para tener el siguiente paso esto justamente de ser, tener una central nuclear Debo decepcionar, yo creo que no significa mucho del hecho que el país tiene reservas de mineral de uranio ¿Por qué? Porque como tal no se puede utilizar y cuando uno mira la cadena que debe seguir el mineral hasta que sea utilizable Esta cadena es tal que tan complicado que decimos el mineral si lo tenemos o no lo tenemos no nos va a dar ninguna ventaja estratégica ninguna ventaja de precio es un poco como nosotros somos un país de exportación de minerales y todos los minerales se van del Perú y nosotros mismos no aún tenemos el desarrollo para tener una propia industria que utiliza el cobre, el zinc, el plomo No, el uranio es el mismo tener el mineral se exporta y ya no es el mismo mineral que va a regresar a nosotros ¿Por qué? ¿Cuáles son los pasos? El uranio se encuentra en... el uranio natural en realidad tiene un solo tipo de uranio físil que es el uranio 235 es el que va a generar energía y su presencia es de solamente 0.7% en la naturaleza Con esto se han desarrollado reactores para generar electricidad los primeros fueron a base de uranio natural pero son enormes, grandes, para poca energía y los países que han desarrollado esto Canadá, Francia, Inglaterra ya han abandonado la construcción de centrales a base de uranio natural Hay que enriquecer el uranio significa la tasa de presencia de uranio utilizable de 0.7% hay que subirla a 5% Esto se hace en países que ellos protejan esta tecnología como Estados Unidos, Francia, Rusia e Inglaterra ¿Por qué? Porque si uno puede subir el porcentaje de uranio utilizable a 5 lo puede también subir a 20, 40, 60% y esas son las aplicaciones militares es decir, que nadie quiere que alguien tenga esta tecnología porque puede decir que la va a aplicar a fines pacíficos pero en realidad podría construir bombas es lo que está ocurriendo con Corea del Norte y Irán ellos ahora hay mucha emoción genera mucha preocupación porque están capaces equipándose para enriquecer hasta 20 y más por ciento es decir, podrían construir bombas Entonces primera etapa el mineral debe pasar por allá y el uranio enriquecido así se llama a 5% no se vende entre privados son estados que se compran si el Perú tiene una planta nuclear es el estado del Perú que debe comprar del estado sea de Rusia, de Inglaterra, de Francia o de Estados Unidos uranio enriquecido claro que es un tema de confianza y de control entonces inmediatamente antes de que uno tenga cualquier instalación nuclear se discuta su sistema de control interno que tiene entonces en la legislación hay que instalar todo el sistema de control interno del otro lado el país debe estar accesible al control internacional que está establecido en Viena entonces todo esto empieza con cambios muy importantes o decimos nuevos capítulos muy importantes muy decimos detallados sobre el uso de las posibilidades nucleares después se deben dar las normas técnicas porque no se puede construir un reactor de cualquier manera normas de salud público porque si ando algo mal con una planta nuclear hay que saber qué hacer etcétera entonces es